Música Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena en la paz del Santo Abad Muy buenas tardes, esto es un noticiero TVQ Los Cabos por Internet, hoy viernes 7 de diciembre Gestiona Gobernador del Estado Marcos Covarrubias Villaseñor 150 plazas para educación primaria Cápsulas informativas del 14º Ayuntamiento de La Paz Encendido del Árbol del Niño Cabeño en la Plaza José Antonio Mijares Julio César Castro, primer regidor del Ayuntamiento de Los Cabos, nos da su postura en contra del casino en San José del Cabo y nos habla sobre el PDU Juan Mauricio Albañez Albañez nos habla sobre el PDU TVQ Los Cabos, el noticiero que da voz a tu voz Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de esto que es un noticiero TVQ Los Cabos por Internet Hoy viernes 7 de diciembre tenemos información importante para usted En el gobierno de Baja California Sur, trabajamos para tu bienestar Visítanos en Facebook, BCSContigo, opina vía Twitter, InfoBCS Ve nuestros videos en el canal de YouTube, Gobierno de BCS o visita nuestro sitio www.infobcs.gov.mx Gobierno de Baja California Sur, contigo El gobernador del estado, Marcos Covarrubias Villaseñor, realizó la gestión para 150 plazas para maestros en nivel de educación primaria Estos maestros están haciendo el examen para aprobación de plazas y esto nos dicen al respecto Gracias a las gestiones del mandatario estatal Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor ante la Federación El sector educativo de Baja California Sur recibirá 150 plazas docentes para nivel primaria Informó la directora de Administración y Finanzas de CEP, la profesora Sonia Murillo Manríquez Murillo Manríquez afirmó que estas plazas se entregarán a docentes de Baja California Sur que participaron en el examen para el otorgamiento de plazas de nuevo ingreso al servicio docente que ya están elaborando en cumplimiento a los compromisos establecidos en la Alianza por la Calidad de la Educación Manifestó que dicho número de plazas es un logro importante para el sector magisterial y que permitirá bajo criterio de equidad, calidad y transparencia que 150 maestros y maestras de este nivel obtengan seguridad y mejores condiciones laborales Finalmente, la funcionaria apuntó que el mandatario y el secretario de Educación han efectuado importantes gestiones para el rubro de la infraestructura educativa que ha permitido de ofrecer espacios decorosos para el estudio de las nuevas generaciones a través de obras importantes y la entrega histórica de equipo inmobiliario Tenemos más con las cápsulas informativas del XIV Ayuntamiento de La Paz La tarde del viernes 30 de noviembre se llevó a cabo la presentación a los medios de comunicación de las aspirantes y los aspirantes al título de Rey y Reina del Carnaval La Paz 2013 en una pasarela realizada en instalaciones de la tienda departamental Liverpool Dicha presentación dio inicio con la participación de cada uno de los aspirantes a la Corona de Rey de la Alegría del Carnaval La Paz 2013, Misterios de los Mares quienes son Ángel Orozco, originario de Todos Santos, Raúl Cosío, originario de esta ciudad capital Luis Coret, también de La Paz, Fernando Gutiérrez de La Paz y por último Antonio Montaño, originario de Los Barriles Todos ellos fueron presentados a la prensa modelando y dando muestra de su carisma La pasarela de belleza subcalifornianas estuvo a cargo de las seis aspirantes a Reina del Carnaval La Paz 2013 originarias de La Paz, Todos Santos y El Cardonal se presentaron a Mayrani López, Jessica Martínez, Michelle Covarrubias, Bianca Avilés, Estefanía Carreras y Arcelia Moirón mismas que lucieron sus atuendos casuales y dando muestra de su belleza y simpatía que la prensa tuvo oportunidad de captar con sus lentes Pedro Aguilar Basúa, coordinador general de Carnaval La Paz 2013 agradeció la presencia de los medios de comunicación a tan importante evento En el ámbito local se realizó el día de ayer el encendido del árbol del Niño Cabeño a cargo de la primera dama, la señora Gloria Gavarén de Agúndez acompañada del presidente municipal del 11º Ayuntamiento, el ingeniero José Antonio Agúndez Montaño Veamos la información El presidente municipal del 11º Ayuntamiento de Los Cabos, el ingeniero José Antonio Agúndez Montaño acompañado de la primera dama, la señora Gloria Gavarén de Agúndez realizaron el día de ayer la inauguración en la Plaza Antonio Mijares del Bazar Navideño y el encendido del árbol del Niño Cabeño en el marco de la celebración previa a las fiestas decembrinas para los cabeños Acompañados de algunos funcionarios públicos, así como delegados del municipio fueron dando luz a los elementos que hacen referencia a estas fiestas decembrinas como lo son el nacimiento y el árbol navideño La noche se llena de un espíritu de paz y armonía con presentación de villancicos y antojitos Asimismo recordar a todos que podemos realizar nuestro donativo con un regalo en el árbol del Niño Cabeño los cuales serán entregados a niños de escasos recursos del municipio de Los Cabos El primer regidor Julio César Castro nos habla acerca de su postura en contra del polémico tema del casino de San José del Cabo además nos explica su postura acerca del PDU El PDU es un plan de desarrollo urbano es un documento normativo en esa materia y tiene básicamente las reglas de operación de todo lo que es o todo lo que nosotros conocemos como desarrollo urbano que es muy vasto El mismo concepto engloba una serie de factores que se tienen que tomar en cuenta al momento de tomar una decisión en cuanto al futuro del municipio de Los Cabos es decir, te habla de densidades, te habla de usos de suelo te habla también de cómo vas a suministrar los servicios básicos en materia de reuniones desde que el INPLAN nos envió la propuesta de actualización del plan de desarrollo urbano mencionarles que hemos estado en las últimas semanas reunidos con el titular del INPLAN, con el jurídico del ayuntamiento y con el director ejecutivo de desarrollo urbano la intención era darle seguimiento a una ruta crítica que establecimos en una reunión de trabajo y derivado de la misma le pedimos al área jurídica una nueva revisión del marco normativo en cuanto a las etapas que debe de establecerse previo a la aprobación de la actualización del PDU de este resolutivo jurídico se determinó que no había la necesidad de convocar a la Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano sino más bien de dar la respuesta oportuna a todos los escritos que hemos recibido a partir de que recibimos la propuesta como comisión hay alrededor de 13 a 14 escritos aproximadamente que nos han hecho llegar agrupaciones, desarrolladores y estamos ya en la oportunidad derivado de estas reuniones últimas que hemos tenido de estas tres instituciones que acabo de mencionar a efecto de que la semana entrante podamos dar respuesta oportuna a todas estas solicitudes que hemos recibido y estar ya en la posibilidad de construir el dictamen para presentar en este mismo mes de diciembre la propuesta de actualización del PDU si el compromiso sigue firme por parte de la comisión pero también es importante mencionar que la aprobación del mismo depende de todos los miembros del cabildo Otro tema del regidor casinos ustedes votaron no ocho regidores votaron sí partidos políticos están pidiendo que se revoque esa destrucción ¿qué va a pasar? Bueno, mencionarte primeramente legalmente el término casino no existe en ninguna normatividad inclusive en el país lo que sí existe son algunos conceptos que se asemejan a este tipo de giro como centro de apuestas que de alguna manera sí funcionan a nivel nacional yo quiero mencionarte primeramente que la comisión edilicia de planeación y desarrollo urbano presentó un dictamen en base al PDU y en base al plan maestro y en base a dos solicitudes que nos hizo llegar el promovente para el establecimiento de ese giro comercial en la plaza ley y el día de ayer recibí copia de un escrito que el área jurídica entregaba entregó perdón a la dirección general de desarrollo urbano donde hace una relatoría de todo de todo el proceso de votación y dictamina que lo que se votó no fue la autorización de la apertura del centro de apuestas para para ese sitio sino más bien el rechazo al dictamen que presentó la comisión yo estoy en contra y lo hablo a título personal estoy en contra de la apertura de este tipo de giros a título personal lo comento sin embargo también se debe tener mucho cuidado con la doble moral y lo digo porque con toda responsabilidad si hay un partido político si hay un partido político que ha promovido en los últimos años la apertura de este tipo de giros a nivel nacional es acción nacional lo digo con toda responsabilidad y ahí está Santiago Crill cuando fue secretario de gobernación los últimos permisos de este giro los entregó abanderando un gobierno que tiene o está bajo las siglas de acción nacional tiene que haber congruencia en este tipo de situaciones y yo aún cuando presenté un dictamen en contra del establecimiento sí quiero decir también a raíz de ese escrito de que no entiendo por qué ahorita se asusta las dirigencias del PRI o el PAN cuando son los dos partidos quienes han promovido los centros de apuestas desde que empezó a funcionar este tipo de giros haber trascendido las fronteras de nuestro municipio porque hay que reconocer que actores políticos importantes como el Ejecutivo del Estado como el Congreso del Estado como el Obispo como la Iglesia Cristiana como la Sociedad de Padres de Familia como los organismos empresariales se manifestaron en contra de este tipo de giro pues es es lógico pensar que en el marco de la propuesta de actualización de PDU y eso lo comenté ayer a título personal lo comentaré con los miembros de la Comisión con el IMPLAN la posibilidad de que este tipo de giros tengan uso prohibido en la siguiente propuesta de actualización o sea si hay algo que entendemos que unió a la sociedad y a los organismos empresariales en general es este tema a mi me queda claro en lo personal de que la sociedad en general no quiere la apertura de este tipo de giro en la segunda parte con la entrevista con el regidor Juan Mauricio Albañez Albañez nos da su punto de vista acerca del PDU veamos la nota el PDU es una propuesta para ordenar el desarrollo y como yo se lo dije a mis compañeros del Cabildo tenemos una propuesta de actualización no es un nuevo PDU es una propuesta de actualización que la estamos analizando y no la hemos autorizado no nada más porque no queremos no la hemos autorizado porque hay algunos desarrollos que quieren construir arriba de las dunas otros que quieren construir cerca del estero hay otros que quieren construir arriba del arco de Cabo San Lucas y sobre todo no hay agua para esos desarrollos están dando usos de suelo indiscriminadamente y no puede pasar eso no vienen zonas de amortiguamiento no vienen reservas territoriales y esa propuesta de colección de PDU llega de Santanita a la Virgencita nada más cuando vemos que Cabo del Este está despuntando pero sobre todo el problema principal aquí es el agua pues ahorita los ciudadanos de Cabo San Lucas le están restringiendo el agua tenemos un déficit de 200 o 300 litros por segundo ya ¿qué vamos a hacer si damos esos cambios de uso de suelo así abiertamente? si permitimos que se construya donde se quiere pues o sea ya llegó la hora de ser sinceros y decir por qué no se ha actualizado pues estamos dispuestos nosotros y la próxima semana vamos a ir al implan ya el grupo de regidores y vamos a empezar a quitar y a ponerle al PDU a la propuesta que trae y si se va a autorizar pero va a haber muchos cambios eso si lo puedo anticipar pues algo más que quieras comentar Edo no pues decirle a la sociedad que que estamos abiertos a la crítica que somos respetuosos para eso estamos aquí cuando nos metimos en esto sabíamos que a eso veníamos y no nos molesta pero queremos que sean propositivos los sectores tienen que ser propositivos ayudarnos como como Cabildo hacer las cosas mejores pero no para beneficiar a unos cuantos tampoco no se vale eso yo quiero ser muy claro nosotros representamos a la sociedad no representamos a ningún grupo pues hay temas específicos que nos marca la ley que tenemos que pedirle a los ciudadanos en el caso del PDUC para un acuerdo de Cabildo de ciertos temas no no nos marca que tenemos que pedirle a la sociedad pero si deberíamos de hacerlo debemos de socializar más lo que pasa es que luego pasa lo que muchas veces es que empiezan los grupos políticos a meterse y distorsionan las cosas entonces por eso a veces decidimos tomar las decisiones de manera consensada con los regidores que representan a diferentes corrientes y grupos políticos pero te digo si en algunas ocasiones si se toma en cuenta la opinión o si se toma en cuenta las recomendaciones que hacen de parte del implano o de alguna cámara expresan antes de que votemos igual de igual manera este tomamos en cuenta eso y se analiza y se vota en consecuencia pues pero si deberíamos de ser más social este el Cabildo te agradezco que tu medio sea tan veraz y que sea así que informe a la sociedad como debe ser ¿sabes cuánto cuesta bañarte? si te bañaras con agua embotellada la botella de un litro te cuesta 10 pesos si al bañarte utilizas en promedio 150 litros ¿cuánto pagarías? 1.500 pesos ¿sabes cuánto pagas en realidad con un zapas? solo 50 centavos ¿se te hace caro? paga tu recibo puntualmente con Zafa Los Cabos Agua Limpia Finanzas Claras desea darle a su próximo evento un toque de elegancia los especialistas en arreglos florales de Florería Emporio se los hará con gusto regalen arte natural de Florería Emporio Colegio de Cimar somos una institución bilingüe comprometida con la educación contamos con nivel preescolar y primaria con 12 años de experiencia que nos respaldan nuestro lema por la excelencia del ser en nivel preescolar recibimos niños a partir del año y medio clases complementarias danza música psicomotrocidad e inglés el nivel primaria inglés danza educación física computación pintura ajedrez manualidades y para los hombres a partir del tercer grado panda de guerra cupos limitados a 20 alumnos por aula atención personalizada informes al teléfono 17 284 68 visita nuestra página www.colegiodecimal.com mar.net que nos esperan las temperaturas el día de hoy vámonos directamente con el reporte meteorológico o 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 El día de hoy es toda la información, le recordamos que tenemos dos canales de contacto que son nuestra línea directa 1240121 o bien nuestro correo electrónico tvaquiloscabos.com.mx Para nosotros es muy importante su comentario. No olviden la importancia del cuidado del agua porque el agua gota a gota se agota, asimismo cerrar la llave a tiempo. Por nuestra seguridad el 11º Ayuntamiento ha lanzado la campaña No Podemos Abrochar el Cinturón de Seguridad por Usted pero sin multarlo. Recuerde hacer clic con su cinturón de seguridad. El 11º Ayuntamiento de Los Cabos con motivo de la celebración del Teletón tiene eventos para ustedes el día de hoy en la Plaza Amelia Wilkes en la Delegación de Cabo San Lucas y el día de mañana en la Plaza José Antonio Mijares. Recuerde que este 7 y 8 de diciembre donar a esta noble causa. En este mismo portal de internet lo invitamos a ver nuestro reportaje Línea Morada que se encuentra en la parte superior de este portal. Mi nombre es Nayeli Castillo, por mi parte es todo. Le deseo que tenga usted un excelente fin de semana y recuerde que si va a divertirse, póngase su cinturón de seguridad, guarde su distancia y si toma no maneje. Nos veo el día de lunes con mucha más información. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!